Nino Beltrán, que ese amor sea para siempre No puedo ocultar, que te quiero, que no puedo olvidarte Que quiero estar contigo, que ha sido lo más grande Que en mi vida ha pasado, y nunca me he encontrado A nadie conmigo Quisiera perdonarte y olvidar esa traición Libremente besarte y no sentir rico rencor Inmensamente duele saber que te has sido infiel Y no puedo olvidar que en otro brazo reposó Ese bonito cuerpo que solo el dueño era yo Y que nuevamente quisiera volver a tener Pero la traición no me deja Y tenerte por tenerte para qué Para que si existe una pena Y tenerte por tenerte para qué Que me falte el agua, que me falte el bien Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y puedo ser un ciego y caminar descalz Que un millón de brasas lastime mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste y que no te vayas Que hay un lugar en la vida De este hombre bueno Que tan solo tú has podido Llenar en pleno Y como quisiera vestirme de valentía Y que no fuera en mi rostro tan evidente Y no confesarle a diario a mi confidente Que te quiero más a ti Que a mi propia vida Y que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú mi amor Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Puedo ser un ciego y caminar descalz Que un millón de brasas lastime mis pasos Pero nunca tú, no me faltes tú mi amor Y este cariño para Antonio Zimbardo Víctor Piciotti Si tienes la razón que te sientes Para volver a sentir mi piel Y ser las huellas que deje en tus pies Seré Y allá tan lejos en la gran ciudad Sentirás que nunca te voy a olvidar Y seré la huella que deje en tus pies Y serás Mi dulce sombra al caminar Llorarás Cuando sientas la soledad Y abriré Mi corazón al recordar Que te amé Y que por siempre te amaré Y seré Tu dulce sombra al caminar Yo te amo y no puedo evitarlo Te vas de mi lado Enviaré un ángel que te hable de mí Y te seque los ojos al llorar Y que vuelva a traerme noticias de tus sentimientos Y te lleve lo que pienso de ti Cada vez que te mire al despertar Y allá tan lejos en la gran ciudad Sentirás Que nunca te voy a olvidar Y seré La huella que deje en tus pies Y serás Mi dulce sombra al caminar Llorarás Llorarás Cuando sientas la soledad Y abriré Mi corazón al recordar Que te amé Y que por siempre te amaré Y seré Tu dulce sombra al caminar Por más que tú quieras tener Un buen recuerdo de mí No lo he dejado No porque yo fui ese mar que odó En su turbulencia aquel amor Que venía de tu inocencia Y yo seguía mi corazón Y me apartó lejos de ti Que venía de tu inocencia Y yo seguía mi corazón Y me apartó lejos de ti Corazón Tú me engañaste Y por seguirte Casi la pierdo Corazón Me traicionaste Y me mandaste A un mundo lejos Del amor De la mujer que amo De la mujer que adoro De la mujer que quiero Del amor De la mujer que amo De la mujer que adoro De la mujer que quiero Y no te dejes llevar Del corazón Él no es sincero Él no es amigo de confiar Si te dejas llevar Te arrastra lejos Del amor De la mujer que amas De la mujer que adoras De la mujer que quieres Del amor De la mujer que amas De la mujer que adoras De la mujer que quieres Tú No me digas nada No quiero escucharte, busca un confidente y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace, dile que estoy triste y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida, dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele, que estás arrepentida, tú no querías hacerlo pero fuiste muy débil Y a mí también me duele porque tú eres mi vida pero no es nada fácil, creo que ya no se puede Porque el corazón no puede olvidar, porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname y así de fácil no es Y así tan fácil no es María Clara y Andresito Lopera, amores de Andy Que no lloras ya Que tan solo soy Recuerdos nada más de un mal pasado de alguien falso que te hirió Y a mí me hace sufrir cada palabra, no me he olvidado de ti Y tú no estás aquí para preguntarte cómo se puede olvidar Cada letra me hace pensar tu nombre, me trae recuerdos de ti y al fin Me siento enloquecer en un suspiro, solo me pongo a llorar Si yo te siento cuando llega la tarde, te lloro cuando asoma la noche Te siento sonreír cada vez Te siento sonreír cada instante, solo consigo soñarte, no es regresar junto a mí Si solo contigo soy feliz Si solo pudiera tenerte en mis brazos Decirte te quiero que me estoy muriendo, alma mía por ti Si yo te siento cuando llega la tarde, te lloro cuando llega la noche Te siento sonreír cada vez, solo consigo soñarte, solo contigo soy feliz Lourdes y Cignares y yo la esperanza De rey, de rey, de rey Amigos, mi concurrido, escucha esta canción Ahora me quieres echar al olvido Y tan tranquila y dice me voy a sentar, que todo ha terminado Ahora me quieres quitar el olvido Eres consciente de que todo te vi Y hoy me pagas así, cuando te estoy amando Ay, mírame bien, que si de pronto he llorado yo es por ti Que si de pronto he perdido la razón Que todo fueron los trazos Óyeme bien, que si de pronto en la noche oyes mi voz Será un lamento que dé mi corazón Sin quererse escapar Ay, 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 dolor ¿Por qué te quieres apoderar de mí? He fallado pero quiero ser feliz Verás que yo soy tan noble ¿Qué llevo aquí? Dentro del pecho clavada una ilusión Y ahora me toca olvidarla con dolor Ya no me corresponde y es dolor Lo que llevo en mi vida y es dolor Lo que llevo en mi alma y es dolor Lo que llevo en mi vida y es dolor Lo que llevo en mi alma Solo son dos palabras Y aunque no estés aquí Yo no puedo negar Que te amo con el alma y es dolor Lo que llevo en mi vida y es dolor Lo que llevo en mi alma es el dolor Lo que llevo en mi vida es el dolor Lo que llevo en el alma por tu amor No te vayas, aún es muy temprano No te afanes por dejarme condenado a mis cobijas No te vayas porque no quiero extrañarte Y aún decirte que no es justo lo que haces con mi vida Que te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Sin querer no te me escapas de las manos Justo cuando más te amo Yo quiero sentirme amado y no sé lo que estás pensando Y yo quedo aquí Viendo que no me descartas totalmente Viendo que no puedes decirme de frente Que lo nuestro se te sale de las manos Y yo quedo aquí Viendo que solo me buscas cuando quieres Y solamente vale lo que tú sientes Y no te importa lo mucho que te amo Eres la única princesa que yo he visto caminar En el valle de mis sueños y mi dulce despertar Eres la mirada fija que yo quisiera tener Que me devuelva la vida Ni ser yo tu único rey Pero te marchas y regresas cuando quieres Vas y vienes cuando quieres Y un día me perteneces y otro te desapareces Y yo quedo aquí esperando que no seas ambivalente Que le pongas seriedad a lo que sientes Y que nunca se te olvide que te amo Andame a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Y que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quede Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronunció su nombre y nada quería decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Yo sé César Gámez En mi compañero En la ciudad bonita Un amigo hermano Jaime Popera Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados como un beso para mí Ay decía cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordar Después que no sentía celos ni rabia Si me decían que otro hombre te entregaste Un día que me lo que de ti guardabas Tus credenciales, una foto y tus cartas Y se escapó esta nota que hoy me mata Y este es el motivo de mi llamada Dime que no tienes otro cielo Yo yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ay ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ay ven, ven amor Si no es así, ven también Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ven, ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ay ven, mi amor Si no es así, ven también Hoy recuerdo todavía el día que llegaste al barrio Y como no eras de mi mundo Otro rumbo fui buscando Después de pasar un año Logré ser tu gran amigo Y como eras mi confidente No quería nada contigo Luego pasó un rato Y me dijiste que en la cuadra Alguien te gustaba Era el muchacho nuevo Que en el barrio se mudaba No llegué a sentírselos En ningún momento Y yo por otro lado Pendiente que con tu amiga me ayudara Aunque tenía otros amores Que me acompañaban Y hoy de todo eso te juro Que me arrepiento También recuerdo Que mi mejor amigo Quería ser tu novio Pero tú del no Y yo de loco le ayudé A que tu cariño Fuera de él Y se quedara Con tu amor Y yo con tu mejor amiga Aguantando desprecios Que me haría Y tú haciendo cualquier cosa Por mantener El amor que por ella sentía Y como es la vida Después que pase un tiempo Te dejé de hablar Por tu día por teléfono Te hablé muy mal Éramos los novios cruzados O sea tú con él Y yo con ella Estamos equivocados O sea tú con él Y yo con ella Éramos novios cruzados En Bogotá DJ Capri Tengo una amiga Que es muy hermosa Es muy hermosa Y me ha contado De sus amores Que aquella noche con él Con él estaba Y se entregaba Sin condiciones Me he llenado de envidia No lo voy a negar Yo quisiera ser él Y estar en su lugar Solo cierro mis ojos Y me pongo a imaginar Ser el dueño de tu vida Para hacerte feliz Mi amor El mío Ojo Pa' decirle que la amo Que de ella me he enamorado Y que solo pienso en que ella Que he intentado muchas veces Abrazar la ira al mes Pero cuando me la acerco Siento que pierdo el valor No soporto ni un minuto más Quiero que se en esta noche Bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo y quiero ser su vida No soporto ni un minuto más Quiero que se en esta noche Bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo y quiero ser su vida El mío Pa' decirle que la amo Que de ella me he enamorado Y que solo pienso en tenerla ¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay no sé si me hizo un mal No lo sé No sé si me hizo un bien No lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estrellas en que estrellas en que estrellas en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo Y he pasado tanto tiempo esperando este momento Y estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar Y tengo el presentimiento que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento me engañe y no sea verdad Y solo con mirarte sé Que tú eres la única que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te va Te comería besitos nada más Desgastaría mis labios en tu piel Te comería besitos nada más De la cabeza a los pies Para mi gente de traje Con sabor Que soy un vagabundo dijeron Pa' que me dejaras Él no puede ofrecerte nada Él no tiene nada Hiciste caso a esas palabras Fueron más fuertes sus espinas Pude comprender tu silencio Sabía que tú me querías Y fuiste una que sin importarte Me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salvavida que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza Nunca tuve la suerte de tener riquezas Solo mis virtudes que me hicieron fuerte Solo mis virtudes que me hicieron fuerte Solo ese cariño grande hacia la gente Y fuiste tú La que sin importarte me tiraste al mar Y jamás preguntaste si sabía nadar Y solo naufragando pude continuar Pidiendo un salvavida que venga a buscar A un hombre que se muere sin tener razón Que su único pecado fue brindar amor Que su único tesoro fue su corazón Un gran corazón Yo lo presentí Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufriré envuelto en la soledad Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Doctor Mauricio Pimiento El orgullo de donde auxila Quisiste encontrar Algo mejor que yo Y fallaste Yo mucho sufrí Sé que fue un error Al amarte Porque de mí Vas a recordar Cada vez que me vea Porque me quisiste Fui tu gran amor No puedes negarlo Y por un hombre Que nunca quisiste Que nunca te amó En cambio en tu vida Siempre estuve yo Que te quería Y si recuerda Lo feliz que fuimos Dos ratos alegres Que un día vivimos Y hoy todo termina Por tu mal cariño Porque eres así Y si te dicen Que me han visto llorando No mires a quien Lo grandísimo lo Debes de entender Que si he llorado Es porque te quise Imposible de olvidar Ese amor Ese amor Que está dentro De mi vida Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Cuentan que se fue Llorando bajo la lluvia Con un arroz En las manos Y en los ojos Con dolor Que alguien lo escuchó Suplicándole a la luna Y va diciendo Te amo Con tantos sueños De amor Amigo No pienses Que tu vida Se termina Por alguien Que no le dio valor A tu cariño Comprendo Que es dura La traición Que ahora te brinda Recuerda Que yo una vez También sufrí lo mismo Y déjala Que se marche tranquila Tu no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero A tu vida No llores Que no vale la pena Amigo Yo también sufrí Cuando me hirieron Yo también lloré Por unos sueños Que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira Que ahora soy feliz Sonrió de nuevo Si encontré por fin Un amor bueno Una mujer que me ama Le doy gracias al cielo Y déjala Que se marche tranquila Tu no ves Que ya no es de alma buena Búscale Sobre las olas Sobre las olas Y cabalgaría Sobre los vientos Si tan solo me escucharas Lo que siento Escúchame Por favor No te marches Regálame Corazón La oportunidad De demostrarte Lo que yo siento Por ti Aunque no sé Lo que puedas Sentir por mí Yo cruzaría Desiertos Por verte a ti No importa Del frío Del frío De la noche Y la oscuridad Sé que estás enamorada Pero a veces Lo ocultas Sé que estás ilusionada Y pretendes Negar Lo que sientes Por mí Escúchame Por favor No te marches Ya Regálame Corazón La oportunidad De demostrarte Lo que yo siento Por ti Aunque no sé Lo que puedas Sentir por mí Yo cruzaría Desiertos Por verte a ti No importa El frío De la noche Y la oscuridad Laura Vanessa Y Mayra Alessandra Amiguitas De Sandra Milena Calma Marcela Ramírez Como te quieren De esa mujer Lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar Que se vaya Que se vaya de mí Comience a volar Lejos de aquí Que se vaya Somos dos mundos distintos Lo sé No sé Que tiene Para enamorarme Su sonrisa Tal vez Su misterio Al mirar Sus labios De miel ¿Quién lo sabe? Mil corazones Andan sin destinos Almas inquietas Que buscan amores Yo no he podido Soñar tanto contigo Si estás tan lejos De tus ilusiones Yo no he podido Soñar tanto contigo Si estás tan lejos De tus ilusiones Te quiero olvidar Te voy a olvidar Del fondo de mi alma Te voy a sacar Te recordaré Yo te recordaré Como lo más bello Que nunca alcancé Tú vas a volar Tú vas a volar Te quiero olvidar Yo te voy a olvidar Yo, García Y Juan Manuel Gélez ¿Dónde están esos amores? ¿Dónde están esos amores? Que me hacen falta Que me hacen falta Solo quedan los recuerdos De aquellos tiempos Inolvidables ¿Dónde estarás escondida? Que ya hace un tiempo No te puedo ver Vas por distintos caminos Serás feliz o triste como yo Busco números prohibidos Entre papeles Que algo ya guardé Me pregunto a mis amigos Y nadie sabe Ni me da razón Vagaré, vagaré Por los caminos Yo no sé si al final Podré encontrarte Si te hablan de mí Sabrás que llevo Una nueva canción Para cantarte Yo te llevaré Dentro de mi alma Dentro de mi alma Permanecerás En mis recuerdos No habrá una razón Para olvidarte Nunca llegarás Porque te quiero 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 Adrián Álvarez Como te quiero Como te quiero Como te quiero Todo te quiero Todo te diera Y un beso Y un beso tuyo Sería lo mejor Que le pueda ocurrir A mi vida infeliz Con un beso Con un beso Con un beso Curarías mi dolor Inténtalo Y no te vas a arrepentir Jamás Mira que yo Llevo mucho tiempo Amándote Se puede ver En tus ojos Que algo sientes por mí Decídete Deja esos amores Que vienen y van Si no me falla el corazón Toda la vida Toda la vida Te voy a querer Toda la vida Te voy a adorar Y en otros brazos Nunca me verán Si no me falla el corazón Cuando esté viejito Te mostraré Que así como hoy Te quiero Te querré Pasan los años Y jamás Mi amor Inténtalo Y no te vas a arrepentir Jamás Mira que yo Llevo mucho tiempo Amándote Guiño Andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro La salida Yo pensaba Que la vida Era distinta Cuando estaba Pequeñito Yo creía Que las cosas Eran fácil Como ayer Que mi viejecita Abuela Se esmeraba Por darme Todo lo que Necesitaba Y no doy cuenta Que tan fácil No es Porque mi viejita Ya está cansada De trabajar Pa' mi hermano Y pa' mí Y ahora con gusto Me toca ayudarla Y por mi vieja Luchar hasta el fin Por ella Luchar hasta que me muera Y por ella No me quiero morir Tampoco que se me muera Mi vieja Pero que va Si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Ay mamá Dios mío Los hermanos Que más se quieren Francisco Y Jaime Que más se les guste 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 ¡Gracias!